Bueno chicos, una semana más en el podcast. Esta semana tenemos otro invitado especial, como digo siempre, y vamos a repasar un poquito. Lleva 30 años, 30 y pico años enseñando boxeo en La Coruña. Empezó desde cero y ahora tiene una gran nave aquí en nuestra ciudad. Ha tenido infinidad de campeones, ha promovido a grandes boxeadores, ha ayudado a muchísima gente, pero bueno, no voy a adelantar acontecimientos, quiero que se presente él, así que ¿qué tal, Chano? Hola Jesús, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo? Quiero que me digas en un minuto lo que has hecho, lo que tienes, lo que has hecho. Resume en un minuto todo, tu carrera deportiva. En un minuto es difícil, pero bueno, llevo en el mundo del boxeo desde los 16 años. Hice mis pinitos como competidor, quedé campeón de España en los terceros campeonatos juniors que se habían hecho en la época, participando con boxeadores como era Miguel Ángel Peña, Faustino Reyes, que participaron en esos campeonatos, etc. Y luego me hice entrenador por circunstancias y seguidamente promotor, porque obviamente el principal problema que había en España era que no se hacían galas. Entonces empezabas como entrenador, pero tarde o temprano acabas como promotor o como manager, porque todavía no tenemos esa infraestructura de tener varias personas dentro de una misma promotora. Y a raíz de ahí pues han conseguido muchos logros, sobre todo lo más importante es una ciudad que carecía de boxeo y de campeones, pues llevamos prácticamente ahora 20 años sacando todos los años un campeón de España, bien sea en amateur, profesionales, etc. Luego también hemos sido el primer campeón latino, primer campeón de Europa, etc. Y bueno, me siento bastante satisfecho, porque sin ser una ciudad de boxeo, sin yo venir de una familia de boxeo, pues se han conseguido muchísimas cosas. Y luego creo que una de las cosas más importantes ha sido la oportunidad de la UWC University de formar parte del profesorado, en mi caso formando a entrenadores de toda Latinoamérica, de toda la hispana. Vale, pues veo que me lo has resumido bastante bien, pero yo ahora quiero empezar desde cero. Tú eres gallego en el nacimiento, pero hasta cierta edad no viniste a Gali. Así que coméntanos un poquito tu primera etapa. Bueno, mi primera etapa es en Madrid y además sí que tuve contacto con el boxeo, ¿no? De hecho voy a saludar aquí a varios de los boxeadores de la época con los que tenía contacto, que era Nino Jiménez, campeón de Europa, Alfredo Evangelista, los hermanos Martín, Osevio Joaquín, Mariano García, que entrenaban en mi barrio, en un gimnasio pequeñito que se había hecho en el barrio del Pilar. Y era un sótano y nosotros jugábamos en la plaza, que era la parte de arriba. Entonces tenían 20 niñas pequeñitas y cuando venía Alfredo Evangelista o Nino o tal, pues yo siempre me quedaba mirando, siempre me llamó la atención el boxeo. En aquella época mi padre estaba destinado, era militar en Madrid, no nos podíamos mover de Madrid y entonces, bueno, pues hasta que se jubiló, que pasó a la reserva activa que le llaman en el mundo militar, pues yo acababa de cumplir 13 años, pues fue cuando nos vinimos a vivir en Galicia. ¿Te acuerdas de esas primeras etapas, no? Es decir, Alfredo Evangelista, en aquella época el boxeo ya era, ya empezaba a tener ese mal gusto o seguían un poquito en su etapa dorada, porque hay que recordar que en los años 60 y 70 el boxeo fue un deporte muy fuerte en el país. El boxeo ha estado fuerte y ha estado débil, pues como todas las actividades en esta vida, ¿no? Hay momentos que hay mayores figuras, como pasaba en aquella época, ¿no? Los años 70 con Carrasco, con Velázquez, con Legrá, etcétera, etcétera. Hay multitud de gozadores, una lista interminable, ¿no? De aquellos tiempos y, bueno, yo me aficioné porque verdaderamente mi padre era un gran aficionado al boxeo y veíamos los combates de Perico Fernández, que echaba por la tele, veíamos los combates de Alfredo, veíamos los combates de Casus Clay, entonces, que en aquel momento era Casus Clay todavía, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí vino un poquito la afición, ¿no? Llegas a Coruña, primeros años. ¿Cuándo descubres el deporte de contacto en Coruña? Pues al poco tiempo de estar, se nos ofrece la oportunidad de que hay unas escuelas deportivas municipales, pero a la vez hay otro personaje que daba así boxeo, porque en aquella época, bueno, no había ni salas de boxeo, ni ginesios de boxeo, ni nada, había una sala municipal y luego, pues, una sala que era en el Club Oza Juvenil, que estaba cedida a partir de las 10 de la noche para el boxeo, 10 de la noche, hasta las 12 entrábamos, con 16 años, de 10 a 12 de la noche, lo cual para mis padres era un poco complejo, porque no lo asimilaban, decía, pero qué clase de gimnasio es ese, ¿no? Pero bueno, yo tenía muchas ganas, rendía en los estudios, y eso también es importante de cara a los padres, y me pasé, pues, un año entero desde los 16, prácticamente, hasta los 17, pues entrenando de 10 a 12 de la noche, y bueno, y la verdad es que es triste decirlo, pero es que empezábamos cuatro y quedaba uno solo, y volvían otros tres y quedaba uno solo, al final siempre quedé yo solo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues, vi un poquito las lagunas que había, prácticamente no había competición, no había ni siquiera muchos boxeadores en la comunidad, y bueno, y un poquito también la decepción me obligó un poco, en parte, a abandonar la práctica del deporte de competición, y fue, como digo yo, una carrera muy corta, ¿no? Pero muy pasional, ¿no? Porque verdaderamente me seguía gustando muchísimo, ¿no? Sí, pero vamos a hablar del tema de cómo era entrenar en aquella época, porque los entrenamientos de ahora son un chiste comparado con las locuras que se hacían de aquellas. Me contaron que de aquella, por ejemplo, cuando era Rodríguez, hacía sparring con chicos de 70 kilos... Sí, bueno, era lo que había, incluso llegó a hacer sparring con un lanzador de jabalina, que como era un tío muy grande, ¿no? Y iba de vez en cuando por la sala de boxeo, pues hacía sparring con él, pero bueno, es que no había mucho más. No obstante, cuando tuvase algún compromiso importante, pues el padre de Rubén Barón, Víctor Barón, que habían peleado en una gala, y Urtain incluso, evangelista, bueno, pues leían por la coruña, hacían sparring, pero francamente era muy, muy, muy difícil mantenerse como gozador en aquella época. Pero ya no es como gozador profesional de la talla de Pantera Rodríguez, que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Todo el mundo sueña con ser campeón del mundo, y todo el mundo es, siempre es el campeón del mundo, y parece que una persona que es campeona de España queda frustrada o queda mermada, ¿no? Es decir, Pantera jugó su liga y en su liga fue el mejor. Fue durante nueve años, y creo que nueve defensas, campeón de España, con rivales como el propio Alfredo Evangelista, Víctor Barón, Escriche también, Fermín, bueno, y un montón de gente, y él pues se mantuvo ahí nueve años, disputó el europeo en tres ocasiones, con Lucien Rodríguez, con Lorenzo Zanón, disputó el ranqueo número cuatro del mundo con Maguila Rodríguez, que esa pelea la iba a hacer con Evander Holfield, que subía, sí, 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 Evander Holfield, lo que pasa es que todavía se estaba creando la categoría del crucero, porque verdaderamente Pantera era un peso crucero, Pantera subía al ring con 89 kilos, con 88 kilos, bueno, no eran pesos pesados tan grandes como ahora, ¿no? Y entonces, en aquel momento se creó la categoría de los cruceros, ya le pilló un poco tarde a Pantera, porque el propio Dr. Mahfud, que estaba en la esquina con Julio César Chávez, se lo llevaba para Estados Unidos para hacerle carrera en el peso crucero, ¿no? Era tan bueno Pantera. Bueno, en el crucero hubiera sido mucho mejor que en el pesado, pero luego en su liga, en la liga del campeonato de España, en la liga que hubiera sido a nivel europeo, un bozador muy decente, un bozador muy listo, y un bozador que tenía demasiadas cosas en contra para triunfar, ¿no? Porque desde el mero hecho de ya no tener un compañero para entrenar, pues la cosa se hacía más complicada, ¿no? Sí, no, no, a ver, es que es normal, venga, que ya es lo que tenías y no te sirvió otra cosa. Y tiene una victoria importante contra un Phil Bell Bulli, que fue campeón del mundo crucero luego. ¿Qué dices? Sí. Ah, esa vez, esa no la sabía. Pues Pantera tiene esa victoria y, bueno, quién sabe si con unos años menos hubiera podido hacer la categoría crucero y podía haber llegado a algo más, ¿no? Sí, el hubiera no existe. Imagínate que estuviera este año, esta época, y hubiera coincidido con el... Pero bueno, yo, como te digo, cada uno tiene que jugar su liga. Es como en segunda división hay unos equipos, en primera división. Oye, si quedas campeón de segunda división, pues está bien, porque es tu liga. Tiene partido, ¿verdad? Claro, claro. Entonces yo, es que muchas veces cuando veo a gente campeón de Europa y que se sienten medio frustrados, o campeón de España tres veces y que se ven así un poquito como que no han llegado, bueno, es que llegar es muy difícil. O sea, ser tres veces campeón de España, a lo mejor profesional, o disputar cinco o seis títulos, haber tenido una oportunidad europea, es difícil llegar a eso. O sea, no es tan fácil. Y es la liga y los topes de mucho. Joder, mira, Moncho, coño. Con seis títulos en cuatro años. Y muchos más golesadores de España. Y eso es una inmalada. Zapata, ¿cuántos hizo? ¿Cuántos títulos hizo? Hizo tres. Hizo un latino e hizo dos de España. Está muy bien. ¿A quién se enfrentó Zapata? Bueno, y aparte, no sé a quién se enfrentó, es que Zapata tenía una liga incluso por debajo de esa. O sea, él empezó muy tarde. Sí. Y su ilusión era ser profesional, no llegar a algo en el profesionalismo. Bueno, pues al final acabó peleando con todo el mundo, con Sandoz Martín, con el otro, con Corrasilla dos veces por el título de España. Y acabó derrotando a un invicto como fue Pablo Fuego por el título latino. Y al final consiguió más que en el nivel que en un principio pensábamos que estaba, ¿no? Y era para nero. Claro. Por eso digo que una persona que empezó creo que con 25 años a practicar y con 30 y algo se hizo profesional, con 31. Quiero decir con esto que cada uno, cuando tienes un alumno, tienes un gozador, tienes que saber qué liga tiene que jugar cada uno. Porque si tú a una persona que está para jugar una liga nacional, ¿crees que vas a ser campeón del mundo? Por supuesto que te vas a frustrar como entrenador y el chaval como gozador. Ahora, si te marcas una meta que dices, este chico puede alcanzarse el campeón nacional, por ejemplo, ¿no? Sí. Y la consigues, pues has conseguido tu mérata y tu éxito, ¿no? Obviamente todo el mundo cuando sube a un ring y se estrena en cualquier tipo de modalidad quiere ser el mejor. Pero luego la vida te va poniendo en tu nivel, ¿no? Y hay que saber también a qué nivel jugamos cada uno. ¿Cómo trabajas los egos de los boxeadores? Esa es una pregunta que siempre he tenido, porque la verdad has tenido muy buenos deportistas. A muchos le has tenido que decir, quédate quieto, porque es normal, como entrenador tienes que evaluar también quién vale y quién no. Pero los que han llegado a algo, ¿cómo llegas a manejar esos egos? Porque los egos son muy complicados dentro de... ¿Un deportista ya no boxeador? No he tenido ningún problema con boxeadores. Yo creo que eso a veces va un poco en el ambiente del gimnasio incluso, ¿no? Hay gimnasios donde no han ganado nada y ves por internet que parece que son aquellos... No tienen ni campeones de su portal. Y están hablando de libros técnicos, de vectores, de fuerzas, no sé, de avatares y cosas de esas, ¿no? Sí, sí. Yo no he tenido ningún boxeador que fuera así muy egocéntrico. Casi todos han pecado siempre de ser unas personas humildes. Ahí está Dinky, Moncho Zapata, bueno, es que he tenido. Y no he tenido que trabajar mucho en eso. Obviamente también, repito, un poco en la personalidad, ¿no? Hay boxeadores que son muy difíciles de llevar o incluso hay boxeadores que se venden o que tienen más ego de lo que han conseguido, ¿no? Bueno, es cosa de cada uno. Yo como no he tenido que lidiar con ese tipo de cosas, pues no tengo mucho que decir sobre el tema. Tú el que vamos a rebobinar y vamos a mencionar un nombre, bueno, yo me sé el apellido, el nombre me he olvidado. Pena. Ese fue, creo que, uno de tus primeros grandes campeones del club. Bueno, verdaderamente yo en aquel momento compartía el boxeo con otras modalidades, que era el boxeo en el full contact, pero él fue mi primer campeón de España de boxeo aficionado y posiblemente me acreditó como el entrenador más joven de la historia, porque yo tenía 20 años. ¿Y él tenía? 31. Y ya con 20 años él consiguió la medalla de plata en los campeonatos de España celebrados en Santander, creo que fue, y al año siguiente, cuando yo tenía 21 años, consiguió la medalla de oro contra José María de Catalá, en Andaluz, venciendo además en todas las peleas por mocao, y fue también en Santander, en Santoña, y fue mi primer campeón que tuve de boxeo, mi primer campeón nacional aficionado. Sí, porque después vendría, bueno, vamos allá a hablar, Manolo Planas, tu hermano. ¿Él fue uno de los que te impulsaron a ser entrenador o cómo fue la cosa? No, verdaderamente el que impulsó fue un tercer hermano, que es el mayor, que mi hermano no entrenaba adecuadamente, Manolo, y yo como acababa de dejar el boxeo, el otro hermano yo siempre fui muy disciplinado a la hora de entrenar, y todo esto muy metódico, con las comidas, con todo, siempre fui más disciplinado, entonces él tenía un vacío, prácticamente pues hoy tenía un entrenador, mañana otro, pero no porque cambiara él, sino porque los entrenadores no iban al gimnasio, eso también pasaba en boxeo, o sea, la gente iba al gimnasio, yo recuerdo la sala del Palacio de los Deportes de la Colonia, y la gente iba en pantalones de vestir, los entrenadores, iban un día sí, otro no, fumaban, echaban las colillas por el rincón, por la esquina del río, y cosas así, no era un ambiente muy de deporte, de dar una imagen de deporte. Entonces, nuestro hermano mayor fue el que dijo, Manolo, si a ti te gusta esto, qué mejor que te eche una mano, Chano, ¿no? Fue así una tontería, estando allí en el barrio. Y empezó así, de broma la cosa, lo que pasa es que luego esa bola creció tanto, y que al final, pues, primero estábamos en una sala, y al final adquirimos nosotros una propiedad. Montamos nuestro primer gimnasio, él tenía 20 años, él tenía 22. Entonces, ahí empezamos a montar nuestra primera empresa, que se llamaba Fighters Gym, y alberdió, pues, mi teacher, Carlota, te nombro. Y ahí empezó, pues, todo. Venía Carlos Pena, venía de Ferrol, de Bugardos a entrenar, que no había autopista, se tiraba una hora en coche para venir a entrenar a la Coruña. Era increíble. Y ahí salió gente como Richard Domínguez, que fue campeón de España de Fulcón. Habíamos sacado tres campeones. Yo cuando tenía 21 años, había quedado Carlos Pena, campeón de España de Museo, Manolo Planas, de Equip Boxing, y Richard Domínguez, de Fulcón. Y además todos habían coincidido en que habían ganado todos los combates antes del límite. Tanto Carlos Pena, como Manolo, como Richard Domínguez, ¿no? Eran Fighters. Eran Fighters, eran Fighters. Y, bueno, también muy orgulloso de aquellos campeonatos que se celebraban en las gradas del Atlético de Madrid, los de Fulconta, porque había mucho nivel. Cuando estaba Ramón Gallego de presidente, pues, mira, en aquellos campeonatos estaría Álex Valls, Jorge Araujo, un montón de gente que luego fueron gozadores profesionales. Jorge Mata, que precisamente se eliminaba en el peso de Richard Domínguez, que fue campeón del boxeo. Es decir, aquel nivel de Fulconta, de Equip Boxing, era impresionante, ¿no? Y, bueno, en aquellos años conseguí tres medallas en tres modalidades y a partir de ahí empezó a crecer el nombre. Me desvinculé del boxeo porque siempre me estaba dando problemas a nivel federativo. Sí. Y más que asesorar, yo siempre diría lo mismo, ¿no? Era, no era a nivel mío, personal, era a nivel de todo el mundo. Siempre era como poner pegas, como esto no es así, esto no se puede hacer. Entonces me desvinculé, viendo que crecíamos bastante en Equip Boxing, hasta que llegó una remesa de chicos nuevos, que uno por falta de elasticidad, el otro por otra cosa, que querían hacer boxeo. Y yo había hecho mis cursos con una persona que le guardo un gran recuerdo y que nos ha dejado hace unos años, pero que para mí seguirá siendo uno de los hombres que más sabía de boxeo, que era Elio Guzmán, el profesor Elio Guzmán. Y yo había hecho mis cursos de entrenador nacional, de entrenador, bueno, primero de regional, luego nacional. Solicité mi licencia a la Federación Gallega, que por cierto, no sé por qué me había puesto pegas, tenía todo legal, pero bueno. Y a partir de ahí, pues empecé a hacer una modalidad que no se hacía en España, que era veladas mixtas. Sí, pues yo estoy hablando de principio del 96, es decir... De hecho, tú metiste en una misma velada a Poli y a Manolo, ¿no? Es lo que te iba a decir, yo en el año 96, en el Palacio de los Deportes de La Coruña, puse a pelear a Manolo Planas como cabeza de cartel en Equip Boxing y a Poli Díaz, que venía después de pelear con Wittaker. Se vendieron entradas, ¿no? Sí, se vendieron bastantes entradas. Pero bueno, quiero decir que se empezó a hacer un tipo de modalidad que hoy en día MGTeta lo explota mucho con el tema de valetudo, Equip Boxing, K1 y que reúne un público que es de deportes de combate y que al final pues se llenan las veladas, ¿no? Entonces nosotros en aquella época, ya digo, fuimos pioneros. A raíz de ahí, pues muchísima gente en España ha venido haciendo este tipo de modelo y bueno, como digo, poquito a poquito, escalón por escalón y vamos consiguiendo cosas y hasta que ya di el paso contrario, dejé el kitboxing y me meto de lleno en el museo. Sí, bueno, claro, el kitboxing, bueno, es para darle de comer aparte. No, yo no sé de los que... Ahora a nivel nacional está aquí... Está, sí, pero... Yo sé lo que digo. Yo creo que lo están haciendo bien, pero a nivel regional, pues es imposible trabajar. Yo no me voy a cortar ni un pelo, yo es que digo lo que pienso y me da igual. No, tú dices lo que piensas, no. Al final todo es un número, todo es una estadística y si ha caído en picado el kitboxing por algo será, ¿no? Sí. Nosotros cuando era un deporte desconocido, pues se llenaban pabellones. Ni siquiera hay boxeadores que estén destacando, bueno, kitboxers, ¿no? Están estancando en la comunidad cuando Galicia siempre fue pionera. Aquí los pioneros del full contact, antes de que llegara el kitboxing, que se llamaba boxeo americano, era Carlos Conde y Pereira, ¿no? Y Simón González, ¿no? Que ahora nos ha demostrado que es un luchador después del accidente. Lo que ha hecho es... Es impresionante, es para quitarse el gorro y de aquí le mandamos un saludo muy grande a Simón y, por supuesto, a Carlos Conde y a toda la gente que empezó en aquella época. Y bueno, decidí por circunstancias meterme más en el boxeo, tenía mucha más salida. Sinceramente, también estaba mejor pagado, mejor valorado. Saqué de golpe cinco profesionales, una tirada. Sí, sí, sí. Y bueno, cada uno fue... De hecho, se retiraron hace poco esa tangada toda hace unos pocos años. Bueno, pero hicimos una cosa que se me ha olvidado mucho más importante hace 30 años y empezamos a luchar por el busor femenino. Eso. Con Beatriz Negreira, que no la dejaban ni siquiera ir a la sala pública del... A la sala de boxeo que era pública del Palacio de los Deportes, solo por ser mujer. Eso a día de hoy es una locura. Haces eso y se presentó los telediarios. Pues en aquel momento nosotros accedimos igual. El tema es que yo creo que les daba más rabia de lo bien que lo hacía la chica, que lo hacía mejor que los boxeadores que había en ese momento, los cuatro o cinco, que porque fuera mujer. Pero efectivamente, al día siguiente intentamos ir otra vez, porque claro, nosotros teníamos gimnasio, pero no teníamos ritmo. Entonces nosotros lo que íbamos es hacer sparring a la sala de boxeo que había en el Palacio de los Deportes, a la escuela municipal, y allí pues nos volvieron la entrada porque era una chica. Entonces, bueno, nosotros seguimos el camino y ahí, pues, luego años más tarde, que todavía no estaba reconocido el busor femenino ni siquiera en el Consejo Superior de Deportes, a través de la Federación Madrileña que presidía José Vázquez. Sí. Se hizo el primer combate de boxeo profesional femenino precisamente en una velada que peleaba Polivía. Y ese combate lo promoví yo, porque busqué yo a las púgiles. ¿Fue fácil? No, era muy difícil porque de hecho las dos púgiles eran portuguesas. Aquí no les daban la licencia a nadie. Esa puede decirse que es la primera pelea de boxeo profesional femenino en España. Sí. ¿Lo sabes? Se siente cierto. No, no, sí, seguro. Sí. Es que luego vino en una velada en Vigo, muchos años después, que se organizaba el primer combate femenino, pero era el primer combate femenino oficial, digámoslo así, reconocido. Ya. Porque aquel, aquel en aquel momento, solo es reconocido en Boxeo. Y tienes fotos de ese combate. Pues no, porque tampoco había móvil. Pero bueno, fue Sonia Pereira que ya venía de pelear en Alemania y en otros países. Normalmente toda esta gente que peleaba en aquel momento de mujeres, hablo, venían todos del kiboshi. Era gente del kiboshi profesional que se empezaban a abrir las puertas en el museo de pago. Sí, porque hubo un momento que el kiboshi, por esta zona, era superior al boxeo. No, y hubo un momento que el kiboshi nutrió mucho al boxeo de púgiles. Ahí está el referente máximo que fue José Valenciano. José Valenciano tenía... ¡Saludos, José! Sí, no se enfada, ¿eh? No, no se enfada que es colega, pero tenía en aquel momento, pues ya digo, Jero, Alem Valls, Santinan, un montón de ellos, que eran de Full Conta o Kid Boxing, y que los pasó al boxeo y llegaron campeones por comunidades, que siempre se los llevaba Canarias o Santa Lucía, y cuando empezó Valenciano con esta gente, pues empezaron todos a quedar campeones de España, muchos de ellos, etcétera. Y luego incluso aquí Jorge Araujo, que venía del Full Conta, Luis Pico, etcétera, fueron campeones de España. O sea, Amadeo Peña, que también era de Barcelona, Chavimoya, etcétera, que los deportes. Dinky empezó también, pero ya fue muy posterior. Yo hablo de los primeros primeros. Hubo ahí unos campeonatos que se lució mucho, muchísimo de gente de Kid Boxing, ¿no? Y yo creo que eso se ayudó en aquel momento, ¿no? Porque estaba un poco carente el boxeo de número de boxeadores, y esta gente que empezó a hacer ambas modalidades, bueno, pues le dio un aducente, Punky también, que me voy con el adiós. Y bueno, ahí, mira, empezó un poquito a poquito y empezó a despegar y mucha gente hizo lo mismo que yo. Vio que en el boxeo había más salida, había otro tipo de bolsas, etcétera, etcétera. Valenciano yo creo que le pasó prácticamente lo mismo. Acabó luego un 80% de su actividad en el boxeo y un 20% solo en el Kid Boxing. El caso más claro ahora mismo es José Busquiza, siempre ha hecho Kid Boxing, sí, está de seleccionador en la Federación Española, pero sus alumnos están en el infierno. César Núñez, que se acaba de retirar siendo campeón de España. Sí, bueno, bueno, me alegro porque es una buena decisión. Un buen chico, ¿eh? Un buen chico y luego que no tienes que esperar a perder para retirarte. Yo lo hice con un boxeador mío, que fue Juan Zapata, y yo le pedí en el ring cuando fue campeón latino que lo dejase. Porque, ¿para qué? Si a partir de ahí, sí, nos hicieron ofertas, pero ofertas que posiblemente íbamos a perder. Y para qué la frase de un combate más. Mira, te vas como campeón, al final fue creo que el único mío que se fue como campeón, él y Marta. Y fíjate, yo creo que es bueno, ¿no? A veces... Y campeón del CMB, del latino, pero es del CMB, es un cinturón verde y oro. Claro, y contento si era el primer latino que se ganaba en Galicia. Claro. O sea que a veces, pues ese es un poquito, ¿no? Lo que hemos hablado al principio de la entrevista, ¿no? Saber cuál es el tope de cada uno. Y en el caso de César Núñez, me alegro. Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Él ha tenido peleas muy duras, tanto entre boxing como en boxeo. Berlanga, el... Bueno, el italiano este que también lo hace muy bien. Es decir, él probó en esas ligas, vio que no tal, y dijo... Era una... Había que probar, porque había que probar, pero luego, en su liga, ha quedado campeón de España. Lo ha hecho muy bien. Se ha retirado. Saludos, César. Ha sido muy amigo y además aprecio mucho a mi hermana. Y bueno, yo creo que Guzquita, fíjate, habiendo nacido en los deportes de combate de puño y pierna, pues al final también se decantó un poco por el boxeo, ¿no? Aunque sigue vinculado, ya digo, como seleccionador y todo. Quizá el boxeo pues tiene eso, ¿no? Que en un momento dado, si te la tienes que jugar en el boxeo, pues hay más dinero, hay una oportunidad más grande, ¿no? De llegar arriba. En el kit boxeo lo puedes conseguir, pero no es lo mismo, ¿no? No hay el mismo reconocimiento, no es de Porto Olímpico, aunque se llenan pabellones igual, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de mi hermano, de Moya, de Busquiza, de César Córdoba, mucha gente que ha llenado pabellones, pero que digamos que ahí está un poquito por tradición, por cultura, por historia del boxeo. Pues vamos a empezar ahora y quiero que hables un poquito de tu hermano Manolo, porque fue ¿cuántas veces campeón de Europa? Cuatro. Cuatro. Y en aquella época el kit boxing en Europa era muy fuerte, ¿verdad? Sí, era fuerte. Y bueno, nosotros creo que fuimos de los pocos tíos en kit boxing que se ha llevado una carrera prácticamente parecida a la del boxeo. Es decir, normalmente en kit boxing la gente, no sé por qué, un día quedaba campeona de España y el combate siguiente ya era un europeo y el siguiente era porque empezó a haber una proliferación de federaciones que hizo confundir al aficionado. Nosotros siempre estuvimos en una federación fuerte, como era WKA y ISCA, y en esas federaciones nosotros nos mantuvimos siempre. Y de hecho, en el currículum de mi hermano, posiblemente sea de los pocos o casi el único, que por ejemplo de campeón de España tiene cinco defensas, de campeón de Europa tiene cuatro defensas, de campeón mundial tiene cinco defensas. Bueno, lo normal es que uno ganaba el título y lo dejaba, una cosa muy rara. O ganaba un europeo si iba a un mundial, o... Bueno, cosa muy rara, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros en ese aspecto, yo por la cultura que tenía de boxeo, lo llamamos igual. Es decir, si quedabas campeón de España había que defenderlo con los mejores de España, si quedabas campeón de Europa había que defenderlo con los mejores de Europa, y si quedabas campeón del mundo había que defenderlo también, ¿no? Hicimos también nuestra prueba en Sabat, que fue de subcampeón del mundo, en otra modalidad, contra Fran Mesas, que luego también hizo boxeo profesional, llevó a disputar el europeo. ¿Y qué tal era ese chico francés? Era bueno. Muy bien, muy bien, un tío muy fuerte, con una gran pegada, etc. Yo creo que también el resultado nos condicionó que fuera fuera de casa, pero no hay que decir nada, al final cuando tienes una vida deportiva lo que tienes que valorar es el global, ¿no? Esto de estar poniendo excusas no... No, y tu hermano fue el... No, y a ver, pero a mí no nos gusta, vea, yo, un chico que aprecio mucho, que lo conoce muy poca gente, que es Javier Castillejos. Sí, 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 no sé qué decir. Javier Castillejos siempre me gustan muchas cosas de él, que dice... No, no, yo me he presentado siempre preparado a todas mis peleas. Si perdí, porque el otro fue mejor. Eso creo que dice mucho de su nobleza y de su categoría de campeón. Otro fue evangelista, Kiko Martínez, pero los de las excusas, los de es que yo no llegué, es que yo casi llego, es que a mí en el pesaje me la jugaron, bueno, y a saber lo que no le hicieron a Castillejos, le hicieron a Kiko y le hicieron a todo el mundo, porque... Kiko ha tenido muchas, ¿eh?, para poder contar, y no cuenta ni una. Pero ya no es contar, es que al final, como te decía al principio, todo es una carrera deportiva, es una estadística, y al final lo que va a quedar es que Kiko Martínez ha sido campeón de Europa y campeón del mundo en dos pesos. Es lo que va a quedar. Y Castillejos ha sido siete veces campeón mundial en dos pesos. Y no se acuerdan de las derrotas de él. Y eso es lo que tiene que darle al aficionado, y lo que debe de quedarlo al gozador también, ¿no? De hecho, Javier Castillejo es medalla de oro al mérito deportivo. No sé si de oro o de plata, pero es medalla. ¿Pero cuántos boxeadores tienen ese reconocimiento? Pues yo, como boxeadores, no te lo puedo decir, porque igual te estoy mintiendo, pero a lo mejor José Legrano, no sé si hace tiempo había medalla al mérito deportivo, como entrenadores la tiene Manel Merdonce. Sí. Pero sí, y yo creo que en este momento, posiblemente de la época moderna, como gozador sea Javier Castillejos. Y tu hermano Manolo tiene una. Y tu hermano también al medio deportivo de plata. De plata. Y esa medalla en Kid Boxing, ¿quién la tiene? Bueno, o sea. Pero háblame más de Manolo, porque llegó un momento que Manolo coincidió con la buena etapa del Depor, el Super Depor, y era en Coruña, era el Super Depor, y Manolo Cladas. Sí, pues eso era un orgullo que teníamos, porque como bien escribió una vez un periódico local, la Opinión, escribió que efectivamente después del Deportivo nosotros éramos los que más entradas metíamos, ¿no? Y los que más gente metíamos en un pabellón. Pero al final, verdaderamente cuando te das cuenta, como jugó ahora con Kerman o como ocurre con algún otro gozador, nosotros ahora tenemos gozadores muy buenos. Sí, pero solo uno llena, que es Kerman. Y ahí es lo que pasaba con Manolo Cladas. Era muy carismático, sigue siéndolo, sigue siéndolo. Por suerte o por desgracia. Yo comparto sus vídeos, yo creo que no, no, suba vídeos, pero es lo que hay. Pero tiene carisma toda la vida, daba espectáculo, la gente le encantaba verlo, era una persona con muchísimos recursos encima de un ring, muy listo, sobre todo muy listo, y hace un trabajo de demolición, que es lo que le gusta a la gente, porque al principio, sabes que muchas veces ver un caón en el primer asalto no es lo mismo que ver una pelea a seis, siete asaltos, porque bueno, no lo peleaba a doce asaltos, que ya nadie pelea a doce asaltos. No lo fue de los que peleaban a doce asaltos en su modalidad, y ver a lo mejor una pelea a doce asaltos que sacaban el séptimo, el octavo, siempre es mucho más vistoso, ¿no? Como un Barrera Morales, bueno, la comparación es una locura, ¿no? Pero yo comparo. Bueno, no hay que comparar, porque son distintas cosas. Bueno, mamá de Romano lo plana es posible. Pero quiero decir que efectivamente, pues, eso se lo ganó él, y se lo ganó encima de un ring, porque eso va con cada persona. Puede ser el mejor del mundo, que me decía un promotor americano, en mi primer viaje a Estados Unidos, yo le hablé de los gozadores que tenía, que estaban comenzando, y también, no, 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 me hables ni del mejor, dime qué más vende, de qué más tipos vende. Y eso es por algo, ¿no? Entonces, ahí el carisma también lo fomenta uno, sus acciones encima del ring, entre comillas, incluso la chulería, ¿no? Morano lo tenía en detalles a veces chulescos, ¿no? Nación Madrid, no, Nación Colombia. Es un poquito, ¿no? Y, bueno, eso te lo ganas tú, no se lo gana nadie más, y eso es, cada combate que haces tienes que, es un escalón más donde vas subiendo, porque cuando tienes ese carisma no puedes fallar prácticamente. Sí, pero a mí me han hablado de una pelea en concreto, ¿no? En la carrera de Manolo ha sido exitosa, y nadie puede decir que no, pero de todo el mundo me habla de Manolo Planas versus Mamadeus. No, lo que parece que fue la primera pelea, yo creo que de las primeras, que se vieron 12 asaltos. Y me contaron que fue una guerra. De mucha intensidad, y de muchísima intensidad, Mamadeus venía de pelear en el Lumpini, que es la meca de los deportes de combate del Museo Tailandés, etc. Había peleado con el Mai Tai Son del Kid Gossin, que era Ramón Deckers, venía de conseguir una victoria importantísima con el campeón de Tailandia, de Lumpini, que eso es lo más. Y, bueno, fue una pelea a la altura del título y de las circunstancias, y fue cuando Manolo llegó a lo máximo. ¿Tú crees que Mamadeus, cuando entró en el ring, se sorprendió al ver tanta gente? No, porque, aunque es cierto que tuvimos prácticamente un récord, aunque luego Manolo llenó más, cuando peleó con el americano, pero en aquel momento había cerca de 6.000 personas, que había más gente que en la Copa de Inís, de Coruña, y, pero bueno, Mamadeus venía de pelear contra, o sea, de estadios como Lumpini, y de estadios como el Asterdán Arena, donde se metían hasta 40.000 y 50.000 personas. Pero Mamadeus ya sabía quién era Manolo Planas, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, bueno, a nivel de Holanda siempre era muy superior y no pensaban que se iban a encontrar una persona tan fuerte, tan técnica, ¿no? Y, bueno... De hecho, Manolo, ¿cuántos años estuvo en Holanda? Y, bueno, entre idas y venidas. El problema era un poco lo que le pasaba a Pantera Rodríguez, también le pasaba a Manolo, no teníamos con quién hacer sparring, y entonces yo optaba por varias cosas. O me traía sparring desde allí, como me traje en su día a Perlúveda, a Cunequín, a... A gente muy potente. Sí, pero ¿cómo se llamaba este? Wally, que tenía un hermano gozado profesional. ¿Y cómo se llamaba el chico este que aún vino hace poco? Don Lawson. No, el que es gitano, ¿no? Ah, sí, Albert Krauss. Pero bueno, ese ya no era... No, ese vino a pelear, ese debutó, que luego fue una figura en el K1, Max, de 75 kilos, ese debutó con el portugués José Reis, debutaron de profesionales en la comunidad. Realmente ese día. Ganó el... Y ganó Evercroud. Claro, claro, claro. ¿Qué fue? Ganó el gran slam de K1. Sí. Eso es lo que... K1 más. Eso viene a ser como ahora la UFC, era de aquella lo que había dentro... No digo la UFC, la UFC mueve más hasta ahora. No, a ver, vamos a ver. ¿Cómo me puedes comparar eso? Porque a mí me han hablado mucho del K1. Antes era un torneo en Tokio, que era el K1. Sí. Y que vendía 80.000 entradas en una hora. Que era posiblemente el acontecimiento de deportes de combate más grande en el momento. Como eso eran pesos pesados, el promotor, Isi, decidió hacerlo también en pesos bajos. Isi, Isi. No, es que es eso. Hizo el K1 más en 75 kilos y también tuvo mucha aceptación por parte del público. Sí. Y de ahí salieron figuras como Albert Krauss y como toda esta gente, ¿no? Entonces fue un momento muy bueno del kickboxing, del K1. Se pagaban muy buenas bolsas por pelear a 3x3, 3 rounds de 3 minutos. Aunque verdaderamente, si llegas a la final, estás haciendo 9 rounds. Y 9 rounds en K1 es muy duro. Sí. Porque K1 es diferente entre K1 y kickboxing. K1 se utiliza también la rodilla. Y el kickboxing. Vale, vale, vale. Bueno, era lo más espectacular en ese momento y rivalizaba con muchísimos combates de boxeo. Es decir, el K1, la asistencia que tenía era por encima del 80% de los combates de boxeo, porque muy poca gente ha metido 100.000 personas. ¿Y a Manolo no creo que hicieron llevar allá al K1 Slam? No, no, no. Nos hicieron una oferta, dos veces además creo que fue, pero teníamos que pelear en K1, no en kickboxing. Entonces, yo siempre dije que K1 tiene que pelear en su modalidad. ¿Y en boxeo? ¿Nunca habéis querido de...? Pues mira, tuvimos experiencias muy buenas, que fue compartir sesiones de guantes con Medina Padilla, que disputó el título del mundo, con Jorge Araujo, campeón de España. Y estuvimos a punto, a punto de dar el salto, pero en ese momento vino el campeonato del mundo. Manolo sí estaba bien pagado en ese momento. De hecho, es el que más cobró, ¿no? Yo creo que en España en una pelea, en una sola, seguro que más cobró. Por el tema, en tema de rankings, de hecho parece, no sé cuántas millones de pesetas, Manolo Plana, no sé qué. En aquella época era... Bueno, era mucho dinero. Lo generaba. Sí, sí. Y claro, pasar al boxeo para empezar a cobrar desde los cuatro saltos, bueno, pues no interesó, pero no interesó también porque te pilla con 33 años, 34. Había la experiencia de Busquiza que debutó de profesional con 33 años, pero verdaderamente no te da tiempo hacer carrera cuando tú ya tienes una carrera hecha. Hombre, sería para quitar el gusanillo, ¿verdad? Sí, para quitar el gusanillo. De hecho, además, él nunca había hecho ni siquiera a Matero, que él me guanteaba con todo el mundo y además, pues, no puedes decir ellos, ¿no? Era duro, ¿no? Hacer sparring con Manolo. No sé, yo creo que ahí había que preguntarles a ellos, ¿no? Pero sí podía haber hecho una carrera bastante decente, pero nos pilló, ya digo, un poco tarde y nos pilló en un momento bueno de cara al deporte que él pató. Joder, de hecho, la TVG retransmitía las peleas de Manolo, eso es una animalada. A día de hoy es... Sí. Es muy difícil, a ver, es que también tienes que juntar varios factores. Quiero decir, hay que juntar muchos factores, a ver, que una televisión nacional aquí en este país, que al final, pues, si no eres fútbol o baloncesto es muy difícil, ya quitando el boxeo y el kibox en un lado, ¿cuántos deportes? Es difícil y, bueno, pero ya digo, al final, todas las televisiones, incluso todas las marcas publicitarias, las empresas de publicidad, llega un momento que cuando lo examinas bien, casi les da igual el producto. El tema es, ese producto vende, sí, pues si vende, lo apoyo. Mira, peletero, Ana peletero, ahora, la chica es muy buena en lo suyo, pero ella vende muchísimo por el tema en las redes sociales, sabe hablar. Creo que ya el año pasó las campanadas, en la gallega. Pues, no lo sé, la gallega, me van a matar, la gallega. Mi abuela, me lo vale, güey. Sí, 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 sí. Yo me lo dije, ¿cómo se llama? Mi abuela ve mucho el lugar, después de ahí ya pone Telecinco. Bueno, yo no veo tanto, pero sí, yo creo que ya fue la que dio las campanadas, pero repito, para un, para una empresa de publicidad, lo que quiere es un producto que venda. Claro. Y luego sí es un estropajo, pero el estropajo es tan bueno que limpia solo, pues vale, de maravilla vende, sí, pues ya se apoya, se promociona. En ese aspecto, vuelvo a repetir, Manolo tenía el carisma, llenaba pabellones, pues la televisión tiene que ir a eso. Yo recuerdo de haber coincidido con eventos gordísimos, por ejemplo, un concierto de Francinata, a la misma hora, el concierto de Joaquín Sabina, que en Columnia llenaba y arrasaba, la Copa Davis, un partido del Deportivo, sí, sí, a la misma hora, el mismo día. Y nosotros le dejamos el pabellón. Es más, yo creo que algunos se pensaba y decía, a ver cuándo va a haber kickboxing para no hacer algo, ¿no? Hostia, cuidado, competir con la Copa Davis, en serio. Estuvimos más gente nosotros que la Copa Davis de Columnia, y le costó al ayuntamiento la décima parte menos o mucho menos. a ver, vamos, bójate un poquito. ¿Cómo es el apoyo del ayuntamiento en aquella época? En aquella época, pésimo, no había apoyo. Porque ahora están ayudando mucho, ahora cada vez empiezan a ayudar un poquito más. Ahora los deportes... Yo entiendo una cosa y la voy a dejar muy clara, yo entiendo que no me ayudará al principio. Un deporte que no es olímpico. Unos chavales con 20 años. A lo mejor, pues, es una sobrada de que a los dos años ya no están haciendo nada, no tienen iniciativas. Es decir, tú tampoco puedes estar cada producto que entra por la puerta en un ayuntamiento ayudando a lo tonto, ¿no? Porque es dinero público. pero el dinero público tiene que ser bien empleado. ¿Qué ocurre? Que cuando nos estabilizamos, sí nos costó bastante recibir ese tipo de ayudas. Empezaron por unos, simples trofeos, empezaron cediéndonos el pabellón, pero muy por debajo de la mayoría del 90% de los deportes que había en la ciudad. Sí, sí, sí. Nosotros movíamos muchísimo más. Manolo ya estaba consolidado, por ejemplo, tardó en un momento que tuvimos de mucho bajón, que fue su tercera defensa del Unión Europeo, que Manolo dijo que abandonábamos porque era un momento que era tan difícil organizar y te ponían tantas pegas que dijimos, lo dejamos, lo dejamos porque es que no, no merece la pena. O sea, prácticamente, prácticamente no, realmente nos jugábamos el 100% en la caquilla. No había ni 5.000 pesetas de esposo. Entonces llegó un momento que dijimos, no, porque al final es cambiar dinero. Es decir, me vale 2 millones y hice 2 millones. O sea, es cambiar dinero o a veces perder un montón de veces. Luego, la cosa empezó a cambiar y empezó a haber un tipo de ayudas, luego se metió unos amigos por delante de un medio de comunicación y obviamente a ellos no les gusta que lo diga, entonces no voy a decir nombres. Y empezaron a ayudar y empezaron a apoyar de todo tipo y bueno, y hoy en día sí, hoy en día, pero a ver, hoy en día ya el nombre de Planas no es... Ya no es tu apellido. No es un apellido, es un deporte, o sea, perdón, es una marca. Un nombre consolidado. Lo más importante es consolidado. Decía al principio de la entrevista que desde hace 20 años aproximadamente, desde que fue locomotora campeón de España profesional o antes había sido cachorro campeón junior, pero me refiero seguido. Entonces, todos los años hemos tenido campeones de España, profesionales, amater, etcétera. Y en el 2013 íbamos a tener tres campeones de España que era Dinky, Cachorro y Marta y un campeón de Europa que era Valery. Todo a la vez. Es muy difícil que es posible en una ciudad de 250.000 años. Es que es un barrio, vaya que es más grande. Eso es lo que vengo. Tú lo que has hecho en una ciudad, tú y todo tu equipo, claramente, lo que... Perdón, perdón. No veo que no me diga nadie tontería de que no tengo el equipo. ¿Cómo que no? Yo era al Capone. No, sí, sí. Yo era al Capone. No, no, no. Sí, sí. No, no. Yo era al Capone. Acá pone las sillas, se le pone el ring, hay que poner los gozadores, hay que poner los entrenamientos, hay que poner las dietas. Ese era yo, no he tenido equipo. Bueno, y después tenía comentarios de que, bueno, hacía cosas que no debía hacer. Ah, que sí, siempre había esas malas lenguas que iban diciendo que tú no... Malas lenguas. No sé, pero es que yo ni le hago caso porque yo siempre hice lo que tenía que hacer y de hecho ahí están los resultados. O sea, una persona que hace lo que no tiene que hacer no tiene esos resultados. Nosotros, al contrario, éramos muy metódicos. ¿Cuántos años llevas en los deportes de contacto? 30 son con el club, pero tú empezaste antes, ¿no? Yo empecé con 16 y si tengo 50, échale la cuenta, 34. 34 años en los deportes de contacto y aún está aquí. Algo dice, ¿no? Para los que opinan a veces cosas que no tienen que opinar. No, pues que yo no... Ya sé, a ti te la chupo. A ti te la chupo. Ya lo sé, ya lo sé. Yo no voy a entrar nunca en ese tipo de detalles. Yo siempre digo números, estadística, ¿por qué te conoce la gente? Castillejo, siete veces campeón del mundo. Fulano, ¿por qué te conoce la gente? ¿Por qué esto? Ricardo Santos Atocha, pues se ha sacado tantos campeones. Celaya, ha sacado tantos campeones. Gallego Prada, al final, es lo que se queda. Planas, pues no existe algo en la Coruña prácticamente. Y estaba casi muerto en Galicia y de repente, pues se llevaron los deportes de combate. No uno solo, sino varias modalidades por cuenta que el Boxing Sabat, que no lo fue de subcampeón del mundo. Sí. Y en estos momentos es el presidente de la federación en Galicia. Y boxeo, pues lo pusimos en un sitio bueno. Repito, en el 2013, posiblemente fuimos en el mejor club, la mejor promotora de España, por lo que teníamos, Teníamos sus tres campeones de España y un campeón de Europa. Y le abrimos las puertas al boxeo femenino. Marta fue la primera gozadora profesional, la primera en ganar un título de España, que cuando se lo dije a mi amigo Martín Galán, le solicité el título y me dijo, pero si no existe, bueno, pues vamos a hacer que exista. O sea, si no existe, es por algo. Pero mira, hay una española con este récord, hay otra española con este récord, están en el mismo peso, etcétera, etcétera. y se decidió a hacer el título y gracias a eso se le abrió la puerta a muchísimas chicas. Y gracias a eso las chicas pasaron a profesionales. Y recuerdo que antes de eso se hizo, y yo creo que esa fue a nivel ya europeo, incluso podríamos hablar de más, pero por lo menos seguro que fue una de las primeras veladas a nivel mundial solo de mujeres se hizo en la Coruña. Con seis combates amateur y un combate profesional. Y hubo mucha gente y eso me encantó porque aunque no se llenó del todo, la gente pagó por ver a las mujeres y apoyaron por ver a las mujeres. Y eso es una de las cosas de las que más orgulloso me siento, haber trabajado mucho en ese campo porque al final todo el mundo tenemos que tener oportunidades. Siendo yo el primero que no me gustaba entrenar a mujeres. Pero una cosa es que no me guste y otra cosa es que entre una persona y me diga yo quiero pelear entonces yo la pierdo. pero yo era de los que no me gustaba. Yo había tenido la experiencia de Beatriz Negreira que había visto que era dificilísimo sé que no se iban a poner trabas por todos los lados pero bueno al final con trabajo con dedicación con tesón con ilusión sobre todo porque no hay que derrumbarse a la primera sino que esto es una carrera de maratón. La vida deportiva de un entrenador y de un posador es una carrera de maratón. No son 100 metros son 42 kilómetros que tienes que estar ahí todo el tiempo con bajones con sed con a veces pájaras pero tú tienes que estar ahí y tirar para atrás. Claro, claro. Y yo te quiero agradar ya para ir redondeando el tema de los boxeadores tres de tu club que para mí son los que más me gustan por el cariño que les tengo alguno a esta pata que ya hemos comentado un poquito del otro es Dinky. Coméntanos un poquito de Iván Sánchez. Es un tío muy listo en el ring y muy difícil. Era la típica persona que se la veías gocear decía ya se le gano y cuando te subías al ring pues decías qué complicado es ¿no? Porque desde desde 1'92 bueno, de hecho Dinky con 12 peleas de amateur o menos creo que fue fue su campeón de España eliminó a Calero que estaba en la selección en ese momento en su primer combate eliminó a creo que se llamaba Alfonso Durán que luego fue campeón de España en su segundo combate y en el tercer combate no me gusta la palabra esta simplemente creo que no fue justa la decisión con Barrera de Santander sí, bueno más que nada porque en aquel momento se puntuaba el golpe claro y Dinky lo que tenía precisamente era que cuando golpeaba no era muy claro y yo conté los golpes y me salió justo al revés en vez de dar un C2 a favor de Dinky dieron un C2 a favor de Barrera pero no pasa nada seguimos sin poner pega fue su campeón y punto pero fue su campeón con 12 peleas y le tocó un camino duro porque había dos kilos de la selección en su peso Barrera por ejemplo el campeonato era en Santander y él era de Santander en Antárea entonces pero no pasa nada y era una persona muy difícil y cuando debutó en profesionales pues fue el que más difícil que lo tuvo porque tenía un trabajo el trabajaní de test que no le daban permiso para ir a bosear fue el amateur mío que menos peleas hizo en profesionales lo tenía difícil ya debutó fuera de casa ahí nos hicieron un estupicio con la pelea luego echamos la revancha le ganamos antes del límite aquí en Galicia se fue a pelear con Barberá un pegador enorme a Palma de Mallorca que luego dio unos sustos por ahí grandes le ganó los puntos perfectamente en Palma de Mallorca o sea Niki peleaba fuera de casa agarrábamos todo lo que podía tiene un récord bueno siete veces campeón nacional batió el récord super welter de tener cinco años y seis meses o ocho meses el título en su posesión peleó con grandes púgiles como Crespo como Aitor Mieto y bueno y en su día en su día que lo interpreten la gente como quiera pero en su día fue el rival a batir es decir él iba creciendo mientras además gente con una o dos peleas o una o dos defensas abandonaba el título o se iba a un europeo lo perdía y lo dejaba y tal y se mantuvo en una línea donde al final eran siete defensas y luego ocho defensas seis siete cuando fuimos con el chatarrero y la siguiente con Chaca y también fuera de casa o sea él no renunciaba a pelear con adversarios fuera fuimos con Dani Pérez me acordaré aquel día aquello era impresionante estaba la policía dentro del pabellón allí estaba se tenía yo creo que fue de las veces que Ricardo ganó dinero antes de la tocha gracias a mí Ricardo y vendió todo estaba todo vendido sí bueno pues nosotros fuimos ayer a la segunda defensa era mucho riesgo peleamos con Dani Pérez etc luego tuvo defensas más fáciles defensas más difíciles y yo me siento súper orgulloso sobre todo porque él nunca ha salido a la cabeza yo creo que ha sido el más maltratado federativamente porque la mitad de los gozadores que han hecho el europeo en aquella época en aquella época cuando Dinky era campeón no tenían su récord no habían hecho ni tantas defensas alguno no había sido el campeón de España mira Chac ganó a Dinky y ya hizo el europeo o algo así es que nosotros estábamos en negociaciones cuando Valeri hizo el europeo precisamente para que Dinky peleara con De La Rosa pero el manager De La Rosa pues por la altura por lo que pueda no quería a Dinky y fíjate pues eligió a Chac y Chac al final fue el verdugo de los dos ganó a Dinky y ganó a De La Rosa y se proclamó campeón de Europa fue a mí un orgullo porque al final nosotros perdimos con el que luego fue campeón de Europa un gran boxeador claro ¿qué pasa? que yo creo que a nivel federativo lo defendieron muy poco y yo creo que Dinky se tenía que haber ido a ver se tenía que haber ido disputando un europeo algún hombre no conciente de títulos nacionales y luego como persona pues un 10 porque fue un alumno que tuve durante cerca de 17 años con el que nunca discutí pues siempre hay que plantearse entre entrenadores gozadores el que Dinky llegaba hoy hacemos esto hoy hacemos lo otro lo hacía y tenía una vida muy complicada porque yo incluso llegué a reunirme con uno de sus jefes para que le pusieran un turno fijo porque si no un día entrenaba de mañana o de tarde porque todo el mundo sabe que son profesionales es muy difícil para mí pues algo más que me duro Poncho Miras que me pones en lo mismo o sea otro que lo tenía más difícil que nadie porque tener que hacer 140 kilómetros para venir a entrenar increíble empezar con 31 años increíble ahora conseguir tres títulos gallo por eso digo lo de las ligas y uno mostra que nos dieron nulo que no se lo cree nadie pero nos dieron nulo no hay vídeo en el museo no, sí que hay vídeo que había cuatro cámaras no aparece el vídeo por ningún lado entonces bueno tal es así que yo en la esquina lo veía tan claro que no forzamos acciones por si había un corte y sabiendo dónde era el sitio a ver si el médico no lo iba a parar por una tontería etcétera no obstante repito fuera tonterías muy mala suerte cuando iba a hacer la comunidad europea precisamente con el mismo chico y dos días antes nos dicen que tenemos que cambiar se lesionó y a partir de ahí bueno pues fueron unas circunstancias muy malas creo que también tuvo un poco de mala suerte en ese momento justo porque hay un momento clave en esa pelea con Nostrosa Poncho golpea abajo el árbitro interpreta que es por debajo de la cintura está grabado y los propios otros jueces que estaban en la pelea a lo mejor ahora no lo dicen porque en contra de su compañero también lo dijeron el golpe fue legal y eso cambia la cosa porque podía haber ganado Moncho antes del límite y sin embargo en el asalto posterior perdió antes del límite con toda la justicia del mundo entonces bien para Nostrosa y Moncho pues creo que a partir de ahí ya fue el declive porque primero que se juntaba ya con 34-35 años segundo que encima después de ser campeón tenía peores horarios en el trabajo tercero que Moncho hay que recordarle a la gente que vivía a 70 kilómetros del gimnasio entonces yo después de que nos nombraron por segunda vez aspirantes porque yo confiaba que él podía hacer algo más la preparación no fue la más adecuada no pudo venir muchos días yo no quise dejar colgar por motor él tampoco perdió se arriesgó porque a veces en la vida se arriesga un cauceo un cao feo un cao feo pero gracias a Dios sin consecuencias y como no hubo un cúmulo de golpes que fue un golpe frío todo bien y una persona que pues la misma frase que con Dinky es algo más como un alumno es una persona que ya consideras de tu familia ¿no? celebras un cumpleaños tiene que estar Moncho y Dinky celebras una cena y Zapata hay gente que puede faltar hay gente que no te gusta que falte pero son gente muy especial porque le han dado mucho a este deporte y a mí como entrenador me han dado mucho porque muy poca gente se ha sacrificado como ellos es más yo mismo yo no me hubiera sacrificado de esa manera yo he conocido casos así ¿cómo se llamaba? no recuerdo un hombre de un chico que tenía coraje de un niño no tengo una punta de la lengua pero no me acuerdo que se iba a correr luego hace su jornada de pintor luego volvía otra vez al gimnasio no sé hay gente muy sacrificada y a todos ellos les guardo un gran respeto porque se lo merecen y no les guardo un gran respeto por lo que han conseguido de títulos sino les guardo un gran respeto por cómo los han conseguido porque quizá el rival más fácil era el que tenían encima del río el rival más difícil era su propia vida llevar una vida casados con hijos trabajando sacando huecos de donde no había invirtiendo su propio dinero en gasolinas en esto y entonces para mí eso tiene un mérito increíble porque ninguno de ellos tres tuvo esponsores en toda su carrera al contrario teníamos de ese sponsor casi no, pero yo creo que muchos promotores estamos en lo mismo es muy difícil conseguir esponsores pero no simplemente que es gente como se dice en el árbol que se lo ha currado de verdad claro, tú vives del boxeo y ya te tienen que exigir más Sí, pero ¿de cuál fue tu mayor hostia haciendo un evento de boxeo? Mucho hostia Sí, sí, pero habrá alguna que digas tú después de esto ya no me apetece nada más que me pague porque es un europeo de mi hermano el primero Sí los dos europeos de Valery que se metió mucha gente pero es que le metió muy caro Es un europeo cuando vas subiendo de categoría posiblemente también subas de taquilla pero la proporción es la misma porque un campeonato de España te vale esto y metes vamos a ver hacer números redondos para que la gente lo entienda imagínate que haces un campeonato de España y metes mil personas pues está bien y los gastos son X y en un campeonato de Europa metes mil doscientas pero los gastos son el doble de X entonces no es proporcionado porque si metieras tres mil personas no es así entonces bueno pues fueron golpes muy fuertes pero yo creo que todos mis compañeros se nos han dado más gordas que yo hostia y a los que yo cuando perdía luego hacía dos o tres para ganar o para empatar claro pero yo he visto gente que se le ha jugado mucho Ricardo ha sido el que más creo que casi todos los promotores de España estamos de acuerdo si hago bonitos títulos internacionales en un solo día o cuatro una vez pero no hablo solo en títulos hablo en lo que apostó él por el dinero etcétera o por el museo por las veladas etcétera entonces bueno también es el que más ha logrado ¿no? como entrenador como promotor pero porque la vida es así o arriesgas o olvídate ¿no? entonces yo recuerdo una frase en una entrevista que teníamos un programa de televisión que se llamaba Sogo Limpo y Castillejo se concentró en Morenses fue Sparring de Dinky fue Sparring de ¿no? fue una anécdota que Atocha me llamó que le habían fallado los Sparring de Argentina y le podía llevar en algún momento para ese día mismo yo le dije hombre para hoy sí pero es que los chicos trabajan ese día hizo de Sparring Dinky y creo que había llevado también a Óscar luego le mandó un chaval de Portugal Jorge Silva y que ya se quedó allí luego con él y ya él consiguió un par de Sparring de Mar ¿no? ¿y qué preparación estaba haciendo? pues mira una de las mejores peleas de Castillejos porque a mí me encantó no haber colaborado con ese granito de arena porque no fue la más una no de arena importante porque Atocha me llamó desesperado pero fue contra Félix Stum cuando nos quedó Félix Stum ¡Hostia! con esa preparación ¿qué dices? sí habían fallado los Sparring de Argentina y le hicieron aquí Lorense hicieron varias creo era buen sitio o es buen sitio bueno yo creo que sí tenía una sala de goceo para ellos solos se había montado el de Gerba Sport creo si no me equivoco y bueno estaban aquí tranquilitos concentrados Castillejos siempre me dice ¿a qué cuesta sabía Lorense? ¿cómo esperaba eso? pero bueno el resultado ahí estuvo que ahora al mejor al mejor Félix Stum no digo al mejor Félix Stum porque los gozadores tienen momentos más altos y más bajos Félix Stum venía de pelear con De La Hoya en una polémica pelea mucha gente dice que y bueno Castillejos me comentaba que le había gustado muchísimo la preparación y a lo que te decía antes de Félix Stum mucha gente muchos jueces pensaron que que Félix Stum había ganado De La Hoya y el siguiente combate fue con Castillejos y Castillejos se tardan mejor Félix Stum si si no a ver yo he visto repeticiones el combate si yo no me acuerdo pero recuerdo un día lo de la pelea esa estaba como se llama este entrenador tan feo si el feo este de Madrid Martillo yo te contaba contigo ayer tío bueno este ha sido el podcast con Chano Plana se ha tenido que marchar un poquito antes por unos asuntos de trabajo y no hemos podido terminar os prometo si os ha gustado este podcast traerlo para los próximos a ver si podemos terminar porque nos han quedado muchísimas cosas en el quintero pero bueno el trabajo es lo primero como veis tengo ya la mascarilla aquí protección ante todo chicos nunca se sabe el susto de vuestra vida donde lo podéis tener y nada nos vemos para la siguiente semana con otro invitado muy especial que bueno como sabéis aquí son todos especiales y os voy a recomendar que volváis a ver el podcast de Manny Manny Sobral y de sobre todo Moncho Mirás Moncho Mirás la verdad tiene una historia muy dura muy dura en el boxeo que él cuenta un poquito por encima de cómo ha sido y nada más chicos agradeceros una semana más que vengáis a mi podcast que le deis me gusta que comentéis y voy a hacer una breve encuesta aquí que me respondáis en comentarios para vosotros quien creéis que ha sido el mejor boxeador de la historia nada nos vemos para la siguiente semana y un fuerte abrazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!